Bien, la sesión Las actas de la sesión Onceava y doceava ordinarias Quedan a disposición de los señores diputados El señor secretario dará lectura a la cuenta Señor diputado En la cuenta tenemos una nota De la señora Ana María Urra Gómez No sé qué cargo ocupará En la dirección nacional De Sena Geomin Por la cual comunica que por razones De fuerza mayor El señor Rodrigo Álvarez Seguiel Director nacional del Servicio Nacional De Geología y Minería No podrá asistir a la sesión de hoy Y que en su reemplazo Asistirá el señor Hugo Rojas Aguirre Subdirector nacional de minería En su calidad subrogante Acompañado por el señor Aníbal Gajardo Cubillo Geólogo Especialista en minería no metálica Y el señor Héctor Díaz Malhuenda Abogado del departamento jurídico Perdón Yo quisiera Para efectos del acta Viene en calidad de director Subrogante del Sena Geomin Esa es la condición en la cual concurre Para que quede claro en el acta Secretario Porque Para decirle Director Que en las comisiones Investigadoras Por lo menos A nosotros nos parece Que No hay posibilidad de excusa Del director Como usted viene En su calidad de director Subrogante Entonces usted ejerce La dirección del Sena Geomin En este caso Aquí Delante de la comisión Y en ese sentido Evidentemente No solo es bien recibido Y le agradecemos Su presencia Sino que además Usted da cuenta De la institución En su carácter De subrogante Por eso Las comisiones Investigadoras Por lo menos Desde el punto de vista Nuestro No nos parece Que vengan Subdirectores O jefes de área Sino en su carácter De titular Entendemos que El señor Rodrigo Álvarez Entonces Hoy día No está presente Como director Y por lo tanto El subrogante Concurre a la sesión Bien A los diputados ¿No? Bien Vamos entonces A partir Nuestra Sesión Para 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 El público Que va A grabar La sesión En la sala Y además La comisión De la acusación Sí En primer lugar No, verdad Para partir La sesión Esta sesión Tiene por objeto Al ocártel El cumplimiento De su mandato Y para este propósito La comisión acordó citar al director nacional de Cernagio Amin, al señor Rodrigo Álvarez Seguiel, quien, como acabamos de leer, se excusó en el sentido de que hoy día está como director subrogante el señor Hugo Rojas Aguirre, y por otro lado al director de la Dirección General de Aguas, el señor Carlos Esteves Valencia, a quien le agradecemos su presencia en la comisión. Creo, para efectos de la grabación y de la gente que puede estar mirando el programa, hoy día estamos sesionando en paralelo la sala de diputados, dos proyectos bastante importantes, y además está también en paralelo sesionando la comisión de acusación constitucional de la ministra de Justicia. Y hay dos comisiones, tal como me dice el secretario, de acusación constitucional funcionando en la cava, así que vamos a varios parlamentarios que son de esta comisión y que participan en dichas comisiones. Bien, para partir entonces nuestra sesión, le damos la palabra en primer lugar al señor Hugo Rojas Aguirre, en su calidad de director subrogante del Servicio Nacional de Minería y Geología. Tiene la palabra el señor director. Bien, la presentación que el señor Geomín hará se refiere a las competencias y funciones del servicio en relación con los salares y al litio. Tenemos tres puntos en el contenido. Me voy a referir en primer término a la estructura y las funciones generales del Sena Geomín, y los puntos siguientes se van a referir a las funciones bajo la perspectiva de la minería y con relación al litio, y a las perspectivas geológicas también con relación al litio. El Sena Geomín es un servicio público descentralizado de carácter técnico que asesora al Ministerio de Minería en materias mineras y geológicas, y en su organización básica tiene dos subdirecciones, la Subdirección Nacional de Minería y la Subdirección Nacional de Geología. Somos una institución que está presente en todas las regiones del país con direcciones regionales. Respecto a las funciones, se despliegan en esta lámina las funciones de la Subdirección Nacional de Geología, que en lo medular tiene como responsabilidad elaborar la Carta Geológica de Chile y las cartas temáticas básicas, y difundir información sobre la existencia y desarrollo de los recursos minerales en el país. Aparte de ello, tiene que recopilar todos los datos geológicos, de esta manera que queden disponibles de uso general, y mantener un archivo actualizado geológico y minero. Y un aspecto relevante es el requerir la información de relaciones geológicas básicas de las empresas. Respecto a la Subdirección Nacional de Minería, tenemos un rol eminentemente de fiscalización. Fiscalizamos que las empresas mineras cumplan con la normativa en seguridad minera y del cierre de faenas. Hacemos inspecciones en todas las instalaciones, y toda vez que alguna empresa contraviene los reglamentos, se aplican las sanciones que están fijadas también en el reglamento. Nuestra responsabilidad cubre también el mantener el catastro minero nacional y el rol de las minas del país, y participa en el sistema de propiedad minera interactuando con los respectivos juzgados. Un aspecto relevante es el que tenemos la responsabilidad de confeccionar la estadística minera del país y que se publica en los anuarios correspondientes. Y también, por ley, somos la institución que certifica a los expertos y monitores en prevención de riesgo de la minería. Respecto a las funciones del Senagiomín bajo la perspectiva minera, en la lámina que ustedes están viendo, se presenta el salar de Atacama, que la superficie del salar son aproximadamente 300.000 hectáreas. En la parte centro, de color gris, blanco y azul, están las concesiones de litio, que fundamentalmente están en tres titulares, y que son precisamente en donde se explota litio, y en los bordes ustedes pueden ver las concesiones que tienen las distintas otras empresas. Ahora, bajo el punto de vista de producción, nosotros recolectamos y recibimos de las distintas empresas en un formulario que se le llama el E300, donde ellos nos indican las producciones mensuales que tienen de sus respectivos productos. De manera ilustrativa, en esta lámina se presentan la producción de compuestos de potasio y litio en el salar de Atacama desde el año 2006 a la fecha. Y ustedes pueden ver que tenemos la información de cloruros de potasio, sulfato de potasio, y el litio asociado a carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio. En la faena del salar de Atacama, como señalaba, la explotación está centrada en la parte, en el interior del salar, y el litio está formando parte de salmueras, de un compuesto semilíquido, que se extrae mediante un sistema de bombeo y luego se despliegan en piscinas y la evaporación solar entonces va haciendo su trabajo y va concentrando las almueras porque tienen también otros productos como boro. Esto después, una vez que ya ha precipitado, las sales son cosechadas y son procesadas en las plantas en el sector de Antofagasta para la producción de cloruros de potasio, sulfato potásico, el aso bólico y salmuera de carbonato de litio. Todas las empresas mineras nos han indicado a nosotros sus diversas instalaciones. Entonces, toda vez que hacemos una fiscalización, la observación se hace y se centra en cada una de las instalaciones. Particularmente en Soquimich están indicadas ahí las instalaciones y las diversas autorizaciones que el Senegiominde ha otorgado. Básicamente, el método de explotación y la aprobación de los respectivos planes de cierre. Tenemos, como ustedes saben, la ley actual obliga a las empresas mineras a presentar el plan. Una vez que es aprobado, ellos entonces presentan las boletas de garantía para que el Estado cuente con los fondos que fuesen necesarios para llevar a cabo todas las actividades de cierre y poscierre y eso está debidamente formalizado en el Senegiominde. En cuanto a las empresas que operan en el Salar, está la empresa Soquimich y Roadgood y particularmente la dotación de SQM Salar tiene un poco más de 1.300 trabajadores propios y casi 2.000 personas contratistas. Tal como yo les señalaba, las estadísticas de producción nos las proporcionan a través del formulario E300 que se ingresa por una aplicación en línea que se dispone en nuestra página web. Ahora, bajo el punto de vista de la perspectiva geológica quisiera, señor presidente, con su autorización que sea don Aníbal Gajardo, que es nuestro especialista en Salar, que él pueda referirse a esta materia sin perjuicio que yo también puedo complementar la información que proporciono. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, en el ámbito de la subdirección de geología, nuestra competencia y nuestras funciones en el término de los salares ha sido fundamentalmente desde la creación del Servicio Nacional de Geología y Minería realizar los estudios geológicos que comprenden la Carta Geológica de Chile y desde ese punto de vista realizar estudios en aquellos salares que están comprendidos, ¿no es cierto?, en el área de estas cartas geológicas. Nuestras cartas geológicas son escala 1 a 100 mil, 1 a 50 mil, y en algunas de ellas, especialmente en la cordillera del norte del país, regiones 15, primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no es cierto?, y tercera, perdón. Bueno, existen salares, entonces estos salares son estudiados desde el punto de vista de su relación con el marco geológico, con sus características de origen y las características fundamentalmente de la costra salina. También hemos hecho algunos estudios en hidrogeología para algunos salares que también están dirigidos a entender un poco el conocimiento del movimiento de las aguas, ¿no es cierto?, de las aguas subterráneas en el entorno de los salares. Pero fundamentalmente, y eso es lo que está colocado fundamentalmente en esta presentación, el estudio de más relevancia que ha hecho el servicio en los últimos años respecto de salares, ha sido una determinación del potencial de litio en los salares del norte del país, fundamentalmente orientado a conocer el potencial de litio en lo que denominamos los salares andinos. Es decir, para hacer una breve explicación, Atacama, Maricungi, Pedernales y Punta Negra son denominados salares pre-andinos, están a una determinada cuota, tienen un determinado origen geológico, y una característica en su composición en la salmuera y en su sal, en la sal, en la costa. En el altiplano, sobre los 4.000 metros, 3.700 metros en general, se desarrollan lo que llamamos los salares andinos. Son salares más modernos, más jóvenes, sobre los cuales no teníamos mucha información en realidad, me refiero a información pública, información generada por el Estado. No hay información que obviamente pueden tener los privados. Y el Estado estaba, digamos, un poco en deuda con este tipo de información y se realizó el año 2013 un estudio que abarcó la parte sur de la zona de Antofagasta, de la región de Antofagasta, y la parte norte de la región de Atacama. Allí se estudiaron, se incluyó Atacama, Maricungi y Pedernales con la información existente, pero la información nueva fue dirigida a estos salares andinos. Y se seleccionaron estos 15 salares en base a la información previa usando tres criterios. La superficie del salar, el contenido en litio de las aguas donde existía muestreo, ¿no es cierto? Y la relación litio-potasio, que es un dato importante para poder definir el interés que pueda tener un salar. Este es el área, se dividió en una zona norte, están los salares que se indican allá en el norte, ya vamos a ver los nombres, y una zona sur, el límite de las dos regiones pasa más o menos ahí al sur del salar de Atacama. Por favor, y para que ustedes hagan una idea, ahí hay un par de fotos, son salares bastante pequeños, son salares que están en una situación ambiental bastante frágil, bastante poco segura, digamos. Y si ustedes pusimos aquí un listado con las superficies, si uno lo compara obviamente con el salar de Atacama, son salares bastante pequeños, han habido en ellos algunos intentos de exploración, por la empresa Talitzon en los años, hace unos 4 o 5 años atrás, que hizo un proyecto que se llamaba 7 salares, y en realidad 7 salares porque debido al tamaño de estos salares se necesitaba una cantidad importante de salares para poder realmente tener un potencial de interés. Entonces, ustedes se fijan, la superficie total de estos salares son 357 kilómetros cuadrados con un promedio de 51 kilómetros por salar. Y la zona sur toma todos estos otros salares que no varía mayormente los tamaños medios y unitarios, son todos salares, como ustedes ven, con una característica de tipo geológico, ambiental, muy particulares, tienen lagunas que son lagunas de lugares de abrevadero de los animales del altiplano, tienen una fauna y una flora importante, ¿no es cierto?, son bastante diferentes a los salares, ¿no es cierto?, estos preandinos que son mucho más grandes y que tienen mayor diversidad de características en un área mucho mayor. Los resultados están indicados allí, esta es una lámina que obviamente indica los valores, pero ustedes se pueden fijar en los valores de litio en el salar de Atacama, están sobre los mil, los mínimos, ¿no es cierto?, que es lo que sabemos. Y los valores en estos otros salares son menores, 420, 400, 500, 1.000 en algunos casos, 300 sobre milíramos por litro, ¿no es cierto?, sobre valores bastante más altos en el salar de Atacama, en Maricunga y en Pedernales. Y eso nos permitió tener una primera aproximación, no son datos de recursos, no son reservas, pero por lo menos clasificar estos 15 salares en base a un potencial medio y alto, utilizando otros tres factores que me referí, la superficie, el contenido de litio y la relación litio-potasio. Entonces, eso nos deja en que tiene un potencial medio, dos salares, lo yo que citara, en la zona norte, y un salar con un potencial alto, y en la zona sur, dos salares con potencial medio y dos salares con potencial alto. Ese es el estudio más importante, me atrevería a decir que es el único estudio del que dispone el Estado en este momento para entender un poco la situación y la problemática de los salares del altiplano. Como digo, salares muy interesantes, están en un medio ambiente muy particular, muy frágil, de mucho cuidado, ¿no es cierto?, y obviamente cualquier estudio, cualquier exploración e explotación debe hacerse con el debido cuidado, ¿no es cierto?, por todas las normas ambientales y mineras existentes. Muchas gracias. Señor presidente, entonces, hemos visto el rol del Sena GeoMim bajo el punto de vista del catastro minero, las estadísticas de producción, las investigaciones en el ámbito geológico que se realizan, y quedamos atentos a las consultas que usted, señor presidente, quisiera hacer. Bien, vamos a dar la palabra ahora a la Dirección General de Aguas para que nos haga su presentación, y posteriormente a los parlamentarios para poder hacer las preguntas a las dos instituciones. Necesita... Bueno, muy buenos días, presidente, por su intermedio, a los miembros de la comisión. Nosotros, básicamente, hemos hecho una presentación, desde nuestra perspectiva sectorial, en la relación con aguas, y específicamente con lo que es la cuenca de Atacama. Muy bien, muy bien. Mi nombre es Carlos Esteves, soy el Director General de Aguas. Avancemos. Entonces, la región cuenta con 10 cuencas. Chile es un país que cuenta con 101 cuencas, según la Dirección General de Aguas. Y nos vamos a detener, básicamente, en la cuenca 25, que es aquella donde se encuentra el salar de Atacama. ¿Podemos avanzar? En esta región, en términos gruesos, no voy a explicar la función de la Dirección General de Aguas. Yo las presumo conocidas por parte de vuestra, y obviamente estamos atentos a cualquier pregunta al respecto. En la región, contamos con distintas estaciones, 52 son de carácter meteorológica, y hemos instalado recientemente, se ven en amarillo, en el borde del salar de Atacama, y un poco más al sur también, 12 o 9 estaciones, básicamente, para medir la evaporación, que es un tipo de medición que no estábamos haciendo en el núcleo de la costa salina, y que nos parece relevante hacer para determinar cualquier acción en el futuro. Se han instalado ahora, en el mes de julio y de agosto. Sigamos. 32 estaciones fluviométricas, que son básicamente las corrientías superficiales, y que están en el río Loa, y en las vertientes que están al oriente del salar, y que avanzan hacia las lagunas que allí se encuentran. También, 32 estaciones de monitoreo de calidad de las aguas, algunas de carácter superficiales, otras subterráneas. 44 estaciones de monitoreo de niveles de pozos, que están más bien hacia el sur poniente y arriba de la cuenca del Loa. Y aquí está una explicación de que una gran parte de la región tiene área de restricción o cuenta con acuíferos protegidos de vegas y bofedales. Lo que está achurado es declaraciones de agotamiento de cuenca, que es básicamente la parte norte de la cuenca del Loa, y agotamiento significa que no se pueden entregar nuevos derechos en esa zona. Lo que está en amarillo son áreas de restricción. Es decir, existen estudios que determinan que se encuentran en riesgo dicho acuífero, y si bien los estudios no son completos, para evitar tomar decisiones que en el futuro sean irreversibles, desde el momento en que se dicten a esta área de restricción, los derechos de aguas que se entreguen, si es que se entregan, solamente se pueden entregar en carácter de provisionales, lo que a diferencia de los otros derechos, le permite a la administración flexibilizarlo, reducirlo en función de las circunstancias. Y eso es lo que está en amarillo. Luego tenemos en rojo zonas de prohibición de cualquier tipo de entrega de derechos. Y estas zonas de prohibición están relacionadas con acuíferos que alimentan vegas y bofedales. Y esto está en la ley, en el artículo 63 del Código de Agua, y en función de esa ley que determina como una... en que es el propio legislador quien establece que todos los acuíferos que alimentan vegas y bofedales que estén entre las regiones de Antofagasta hasta la frontera con el Perú, es decir, Arica y Perinacota, Tarapacá y Antofagasta, estos que son de carácter andino, la DGA lo que hizo fue delimitarlos a partir de mediados de la década del 90 y determinar esta prohibición. Y como ustedes verán, una parte de estas prohibiciones de nuevos derechos están en los deslindes del salar de Atacama. Luego, en lo que se refiere a las zonas de SNAP, el Sistema Nacional de Área Silvestre Protegida del Estado, hay algunas... aquí aparecen ciertos parques nacionales y humedales Ramsar. Los humedales Ramsar son esos círculos de carácter amarillo. Se defienden de ese modo porque es la Convención Internacional, sin prejuicio que algunos de ellos tienen una dimensión más que interesante. Y esto básicamente es para señalar de que se trata de una región donde hay distintos tipos de riesgo de protección. Y en la lámina que viene podemos ver un resumen del conjunto de los riesgos hídricos y de las protecciones vía SNASPE. Esta lámina, obviamente, se la dejamos a la Secretaría como sube el conjunto de la presentación por si le resulta de utilidad en su trabajo. Avanzando, tenemos que el glosario de términos geográficos que está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional define salares como una depresión en la superficie terrestre en la cual se han depositado sales cristalizadas producto de la evaporación de agua salada. Sin embargo, desde la perspectiva de la Dirección General de Agua es importante siempre tener en la vista que un salar está interconectado con su entorno que va más allá de la superficie terrestre donde están estas depósitos sales cristalizadas a través de flujos de aguas terrestres que lo alimentan. Y no debemos olvidar de que la Constitución Política del Estado en su artículo 19, numeral 24 define a los solares desde la perspectiva minera y es un tema no menor en la conceptualización jurídica al respecto. Sigamos. En cuanto a gobernanza de los salares como es de conocimiento esta comisión el informe final de la Comisión Nacional del Litio propuso definir una política del litio y gobernanza de los salares aquí está el link de la comisión esta comisión recomendó la creación de un comité corfo para la gobernanza de los salares presidido actualmente por el Ministerio de Minería y la política del litio y gobernanza fue publicada recientemente este año está disponible en la web del Ministerio de Minería ahí se encuentra el link y establece ciertas definiciones en materia de regulación, fiscalización e institucionalidad. En esta comisión de minería no metálica la Dirección General de Aguas participa con un representante en dicho comité este comité ha funcionado en cinco sesiones nuestro representante es Mónica Mousselén que me acompaña que es nuestra jefa de conservación ambiental de la Dirección General de Aguas. En cuanto al salar probablemente tal hay un zoom de una lámina anterior y aparece un polígono que se refiere a la pertenencia de Corfo en cuya parte norte está relacionado con el contrato entre y la parte sur se refiere al ámbito de acción de Rockwood y dentro de este perímetro en una delimitación menor están las respectivas explotaciones. En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas en general los derechos de aprovechamiento de aguas en la zona equivalen aproximadamente a 6.000 litros por segundo 3.873 litros por segundo son de aguas subterráneas ahí aparece los principales usuarios de ello al sur del salar Minera Escondida con 1.836 litros y la compañía Minera Saldívar con 625 litros por segundo. En el caso de Rockwood hay 15 litros por segundo y en el caso de Sogimich 549 litros por segundo que son sus derechos de aprovechamiento. No significa que esto sea lo que extraen toda vez que existen a su vez ciertas restricciones establecidas por la resolución de calificación ambiental y el trabajo mismo que desarrollan. En cuanto a las aguas superficiales son del orden de 2.160 litros por segundo están básicamente al oriente de la costa salina y en el 94% corresponde a derechos regularizados a comunidades indígenas en la zona de Toconado Talabre Peine Camar Socaire Machuca y Vilama entre otros. En cuanto a la extracción de aguas subterráneas en este gráfico lo que mostramos en la primera fila los derechos que tienen las empresas o las APR y hoteles que en un total son de 3.873 litros por segundo y las extracciones por año que se han producido. Si avanzamos luego nos encontramos de que en la legislación chilena quien no aprovecha las aguas no porque no las use sino quien no ha realizado las horas de aprovechamiento paga patente. Entonces hay algunas de estas empresas que pagan patente en el año en el año 2016 minera escondida está pagando casi 90 UTM de patente la empresa saldía 236 UTM y minera expense 1440 UTM porque minera expense entre otros tiene derechos pero no ha hecho extracciones respectivas. Luego en esta zona del salar se han hecho distintas fiscalizaciones y en el caso de Rockwood 16 fiscalizaciones en el caso de SQM 35 y han habido dos hallazgos un hallazgo más bien dicho si dos hallazgos que están relacionados con la extracción de aguas que son por sobre el derecho en ambos casos fueron en la legislación actual sobre esto nos da atribuciones bastante limitadas a esto lo conocen muy bien los diputados que han estado en la discusión de la reforma del Código Agua como el diputado Lemoy y el diputado Núñez actualmente ante una contravención al Código Agua se no, no, no estaba demasiado a la derecha mi órbito ocular el diputado no, no efectivamente el diputado Gawana también muy involucrado en aquello y y como saben y como saben existe otro proyecto de ley que despachó esta Cámara de Diputados el año 2013 que se encuentra en el Senado que se refiere a fiscalizaciones y sanciones que lo que hace justamente es subir el umbral de estas sanciones y la indicación que el Ejecutivo está próximo de enviar probablemente durante este mes a dicho proyecto de ley también se entrega la posibilidad de que sea la propia administración quien sanciona y no derivarlo a un tribunal de justicia como funciona hoy en día pero hoy en día estas dos contravenciones fueron remitidas a los tribunales y los tribunales establecieron la sanción máxima que podían señalar que son de 20 UTM en cuanto a los proyectos del salario de Atacama queremos destacar principalmente tres que están en el núcleo del salario el tercero es un proyecto que está en tramitación que es NX1 de Peine el cual propone extraer 230 litros por segundo de salmuera para producción de sales de potasio se encuentra en evaluación de impacto ambiental y está con sus plazos suspendidos por un año fecha en la que tienen plazo para presentar su adenda 3 en el caso de SQM extraen 1700 litros por segundo de salmuera para producción de cloruro potasio sulfato potasio ácido bórico y salmuera rica en litio y además pueden explotar según la RCA hasta un máximo de 240 litros por segundo de agua para el proceso nosotros acabamos de ver que están explotando aproximadamente 230 y esto se deriva de la autorización ambiental de RCA número 226 del año 2006 en el caso de Rockwood la RCA es muy reciente desde julio del 2016 extraen 142 litros por segundo de salmuera concentrada en litio con una propuesta de ampliación de 300 litros por segundo y pueden extraer hasta 23,5 litros por segundo según la RCA de julio del 2016 avancemos la última lámina presidente con su autorización yo creo que sería conveniente que la desarrolle nuestra jefa de conservación ambiental Mónica Musalem muchas gracias buenos días soy Mónica Musalem jefa del departamento de conservación y protección de recursos hídricos de la DGA quiero comentar que los objetivos en cualquier evaluación ambiental y en particular en los proyectos que nos ha tocado revisar como organismo participante del sistema de evaluación de impacto ambiental consisten en identificar los impactos significativos que un proyecto pudiera tener sobre la componente de recursos hídricos todo en el marco de la ley 19.300 y pronunciarnos respecto de la idoneidad de las medidas de mitigación compensación y o reparación que los titulares proponen para sus proyectos el C.I.A. es una instancia que busca que los titulares de proyectos incorporen la variable ambiental en su iniciativa ¿no es cierto? y también como consecuencia de los impactos identificados y de las medidas propuestas hacer el correspondiente seguimiento ambiental que dé respuesta si las medidas son efectivas o no y si se aplican por supuesto entonces en particular en Salar de Atacama lo que modelamos y estudiamos el comportamiento esperado del recurso hídrico los objetos o sea los potenciales efectos sobre objetos de protección como mencionaba el director existen sitios Ramsar existen acuíferos protegidos existen acuíferos con restricción existen cuencas con agotamiento y todos esos elementos son observados en la calificación ambiental para el efecto de predecir sus impactos todo en un escenario de acuerdo como lo dice la ley el más desfavorable o sea se simula por ejemplo la meteorología más desfavorable las máximas extracciones etcétera digamos es un haciendo valer el principio preventivo de la ley todo se simula en el escenario más desfavorable la siguiente por favor en el caso de SQM quisimos mostrar unas láminas el director comentó de que explotan de acuerdo RCA 240 litros por segundo esa es la autorización ambiental y lo explotan de los 5 puntos del borde este que están identificados ahí como puntos rojos en la siguiente por favor en el caso de Rockwood autorizado ambientalmente tienen 23,5 litros por segundo y los explotan de los pozos y derechos de agua superficiales que se muestran ahí que es Tucúcaro Tiloposo Peine y hay otro más que se me olvida el nombre no alcanzo a leer desde acá pero por lo menos hay tres zonas que se identifican bien Tucúcaro Tiloposo y Peine la siguiente y esta es una lámina que resume las autorizaciones de extracción de salmuera las dos zonas blancas en el centro del núcleo del salar son las pozas de evaporación del proyecto SPUM que tiene una vida útil de 25 años ya estamos bien avanzados en su vida útil y actualmente extrae 1700 litros por segundo o tiene autorizado un máximo porque era una autorización escalonada ambientalmente el máximo es extraer 1700 litros por segundo neto o sea extrae más pero reinyecta el neto tiene que dar 1700 y en el caso de Rockwood más al sur esa mancha alargada blanca son las pozas de evaporación de Rockwood y también tiene una vida útil de 25 actualmente saca 142 litros por segundo pero ya tiene autorizado aumentar en 300 litros por segundo su extracción de salmuera y el proyecto NX1 de Peine está al nor poniente la futura instalación si es que ese proyecto se aprueba ambientalmente y se desarrolla finalmente estaría en ese polígono dibujado con un rectángulo y lo que ellos están solicitando es tener una vida útil de 20 años con tres escalones primero 83 litros por segundo después 230 hasta o sea mediados del año dos suben a 230 y del tres y el siguiente se mantienen en 230 litros por segundo y esa es la información ambiental muy bien entonces damos la palabra a los diputados diputados lunes gracias presidente bueno agradecerle a los representantes de los organismos públicos que nos que nos han expuesto yo tengo tres tres preguntas las dos primeras para el CERNAGEMIN ya es yo sé que es un tema técnicamente complejo o yo sé que no hay tal vez como un suficiente estudio pero me gustaría saber cómo ven ustedes un tema que ha provocado polémica cuando nos han venido acá a la comisión a exponer y que es la famosa reinyección de litio que tiene que hacerse en los salares por parte de algunas empresas en particular en el caso de Soquimich dado que ellos traen salmuera de distintos minerales no metálicos y la cuota de litio es acotada por lo tanto ellos tienen formalmente que reinyectar litio y yo entiendo que eso además tiene un efecto positivo desde el punto de vista de la renovación del recurso litio entonces la pregunta es ¿tenemos certeza que en el salario de Atacama el litio de alguna manera se está renovando o regenerando o en definitiva en el salario de Atacama podría estarse convirtiendo en un en un recurso finito y que en algún minuto incluso podamos ir al agotamiento yo le pregunto porque entiendo que la autorización que se va a dar por ejemplo que está solicitando Rotut es en volúmenes relevantes entonces lo que aquí nos comentaron algunos expertos es que los salarios a veces tienen ciertos comportamientos unidos y lo que ocurre en un sector aunque sea pertenencia minera puede impactar en otro entonces si nos pueden entregar algún antecedente de eso eso es lo primero lo segundo solo lo que yo entendí digamos que está como implícito en la exposición que usted dio lo que yo entiendo es que en el caso del salar de pedernales en definitiva estaríamos entonces en un salar con en el caso pedernales estaríamos en un salar con alto potencial de litio para la extracción eso es lo que entendí aunque no era uno de los siete que ustedes estudiaron dentro de la categoría de los pre-andinos usted lo ubicó en el mismo estado que Maricunga me gustaría un poco saber cómo desde el punto de vista de la explotación del litio cómo ven la viabilidad o no en pedernales en el caso de Maricunga acá nos expuso coelco la vez pasada y yo entramos al detalle y por último una duda que es la información de prensa que yo tengo puede ser un poco incompleta a mí me llamó mucho la atención que hace como tres semanas o un mes Rockwood y Sokimich llegaron a un acuerdo respecto a un a un litigio que mantenían por entiendo yo la posible ampliación de la explotación de posible ampliación de la ampliación de la cuota de extracción de litio y entiendo que ese conflicto tenía que ver con el uso del agua en el salario de Atacama incluso con un anuncio de SQM de impugnar en los tribunales no sé si ambientales o de justicia directamente la posibilidad de que Rotund aumentara su cuota de extracción de litio entonces no sé si ustedes tienen conocimiento me podrían detallar cuál fue el litigio que surgió entre estas dos empresas y en qué consiste el acuerdo del cual llegaron y de qué manera se puede fiscalizar si ese acuerdo respeta las normas o hay alguna forma de fiscalizarlo yo no lo conozco en detalle porque la información de prensa es media parcial pero llamó mucho la atención que después es que Soquimich había hecho amenazas fuertes de impedir esta ampliación que pensaba hacer Rotund de su faena aludiendo a que había un tema de derechos de agua y de pasar a llevar los derechos de agua se usara y lo otro que solo es un detalle técnico me llama la atención que Rotund tenga tan pocos derechos de agua entonces comparado con Soquimich entonces yo no sé si ellos usan agua que viene por otra vía si me gustaría saberlo como solo porque entiendo que las instalaciones son relativamente parecidas en tamaño eso presente diputado Núñez diputado no con la palabra yo quisiera hacer algunas preguntas también a ambos directores en primer lugar a Soquimich quisiera que me contaran con respecto a un tema que a mi me parece importante aclarar es Corfo tiene pertenencia en el salar de Atacama y también en otro salar hay pertenencia de distintos actores antes del año 81 esas pertenencias me imagino que Sernaje Mil las tiene claramente identificadas en relación a aquellos elementos donde hay alto contenido de litio nos gustaría que nos pudieran hacer llegar el catastro de pertenencia en Chile no solamente en el salar de Atacama de litio que están constituidas antes del 81 esas pertenencias entiendo tienen la posibilidad de ser explotadas solamente con la autorización de la Sechen dado que el litio está considerado concesivo sin embargo según yo yo desprendo de los contratos entre Corfo y Soquimich las pertenencias que fueron constituidas bajo el amparo del código de minería de 1981 se encontrarían en verdad bajo el amparo de un código especial en términos de minería de un articulado especial entiendo que las Corfo y me gustaría saberlo las pertenencias que tiene son bajo el amparo del código de minería de 1932 no del 1981 me gustaría que lo ratificara yo quisiera pedir también y preguntar Soquimich hizo prospecciones mineras y desarrolló solicitud de concesión minera que las inscribió en el año 1993 a través de Sociedad Soquimich Potasio y también manifestaciones de Sociedad Minera Salar y el 96 también varias propiedades en el área de y las incorporó a su nombre esto fue motivo de una controversia con Corfo dado que el contrato decía que Soquimich debía se hacía prospección a inscribir el nombre de Corfo eso se resolvió el año 2012 sin embargo yo quiero entender que todas las propiedades que Soquimich inscribió a nombre de Corfo después del año 81 es decir las manifestaciones de pertenencias mineras son 12 están bajo el código de minería de 1981 y en ese sentido yo quisiera preguntar si respecto a estas pertenencias en relación al litio están bajo el código del 81 y por lo tanto le es aplicable el artículo 9 de ese código quisiera que me quedara claro lo que pasa con las pertenencias que Soquimich inscribió y que después se la entregó a Corfo en forma después del litio dado que Soquimich la inscribió no verdad superponiendo las pertenencias OMA a la propiedad que tenía Corfo en relación a esto quiero saber si Soquimich en esas pertenencias en esos lugares donde está extrayendo ustedes están fiscalizando el cumplimiento del artículo 9 del código de minería del 81 y quisiera saber en relación a las pertenencias del resto que tiene Corfo como como está Serna Geomin controlando esa esa explotación por otro lado quisiera saber también de Serna Geomin entiendo que dado que ustedes manejan y tienen que tener catástrofe minero completo hay salares que están siendo explotados no necesariamente desde el punto de vista del litio por ejemplo el salar que está explotando la minera escondida en la misma región de Antofagasta donde está sacando incluso agua de ese salar sin embargo dado que Salmuera tiene alto contenido de litio y dado que las pertenencias son después del código del 81 Soquimis tiene ahí perdón Serna Geomin tiene ahí una obligación de hacer respetar el código de minería y particularmente el artículo 9 y por lo tanto las empresas todas que están desarrollando acciones en estos salares tienen que comunicar la existencia de sustancias no concesibles que se encuentren con ocasión de la exploración de la explotación o del beneficio de las sustancias procedentes de pertenencia en este caso también minera escondida el agua y el Estado por lo tanto podrá exigir a los productores que separen de los productos mineros la parte de sustancias no concesibles que tengan presencia significativa en el producto yo quisiera saber si Serna Geomin tiene información si hace fiscalización si controla los productos que están saliendo la información que ustedes nos presentan plantean que a Serna Geomin las distintas empresas le han mostrado la extracción de compuesto de carbonato de litio cloruro de litio hidróxido de litio en ningún lado se menciona salmuera yo quiero saber si Serna Geomin recibe información de la extracción de salmuera aquí hemos tenido una controversia bien importante que una de las cosas que queremos revisar yo creo que aquí hay un problema muy serio y a mí me gustaría en esto una explicación muy formal de Serna Geomin en el sentido de entiendo que carbonato de litio cloruro de litio hidróxido de litio son procesos que hay que desarrollar con la salmuera para obtener estos elementos que según entiendo son sales y por lo tanto deben ser exportadas y entregadas como sales no como salmuera la salmuera no es una sal me gustaría tener claro en relación al papel que ustedes juegan en relación a la minería no metálica este tema a la dirección general de agua yo quisiera preguntar algunos elementos también en este sentido me gustaría saber Serna Geomin perdón Soki Mich tiene varios pozos y varios solicitó puntos de captación de agua en relación al salar de Atacama según tengo entendido tiene a lo menos 13 puntos de captación solicitados eso aparece en la página de la dirección general de agua se trata de concesión de 13 derechos de aprovechamiento concedidos por la DGA en diferentes épocas y por distintos caudales que en total suman 549 litros por segundo dado que son 13 derechos de aprovechamiento en puntos distintos yo quiero saber si la extracción la hacen en esos puntos en cada uno de estos puntos hay una determinación del caudal que pueden sacar desde el 88 al 2014 hay una cantidad importante me llama poderosamente la atención el que a lo menos 8 puntos de extracción se hicieron y se entregaron el 2012 el 2013 y el 2014 y creo y entiendo la verdad que en esa fecha ya había una restricción con respecto al salar me gustaría saber a título de qué se le entregan estos derechos de agua a Soquimich en esta fecha digamos posterior al 97 quisiera saber y entender y entender que los 549 litros por segundo son de aguas subterráneas consultivos de ejercicio permanente y continuo los que tienen derechos Soquimich y para los intereses por cierto del Estado me gustaría saber si estos puntos de captación están dentro del perímetro que pertenece a Corfo los puntos de captación porque yo entiendo que si están dentro del perímetro de Corfo estos derechos la verdad es que debieron haber sido inscritos a nombre de Corfo no a nombre de Soquimich de acuerdo al contrato y por lo tanto ahí hay una usurpación también bien importante desde el punto de vista de los derechos que tiene Corfo y por lo tanto el Estado de Chile en relación a derechos de agua es muy relevante saber dónde están captando cómo están captando y si están en el perímetro quiero saber también normalmente cuando hay derechos en cuencas tan tan en situación de tanto precariedad como la región de Antofagasta y la región de Atacama la Dirección General de Aguas tiene la potestad de exigir que se coloquen controles es decir se puede hacer instalaciones de medición de sistema de medición que que incluso pueden ser hasta en línea con la Dirección General de Aguas quiero saber si la DGA en los salares no solo este en Maricunga en Pedernales y donde hay captación y autorizaciones de extracción de agua ha exigido la presencia de medición de caudal aquí nos han expuesto algunos que Soquimis está sacando mucho más de 1700 litros por segundo del salar y está sacando mucho más de los permitidos desde los derechos de agua entregados que no sabe cómo está controlando la Dirección General de Aguas los caudales que sacan las empresas también quisiera referirme a lo que está sacando escondida del salar Punta Negra quisiera saber también yo entiendo y aquí un tema que seguramente vamos a revisar también con el Ministerio del Medio Ambiente pero entiendo tal como decía ahí los salares hay salares que son secos y que el agua se evaporó mucho tiempo atrás y que hoy día tienen concentraciones de litio y ahí me gustaría que nos contaran lo que pasa con los salares secos en términos de su mirada pero hay salares como el salar de la cama el de Maricunga que son salares vivos que tienen agua yo quiero saber cuál es el control que hace la Dirección General de Aguas desde el punto de vista del agua de los salares no sólo la que ingresa porque yo entiendo que la que ingresa ustedes la controlan el agua superficial por lo menos algo en esos sentidos entiendo que hacen sino que también entiendo de que aguas abajo o caudal abajo o cuenca abajo también hay agua digamos quisiera saber si hay control con relación a esto porque aquí también se nos planteó de que los salares permean y por lo tanto tienen caudales subterráneos que permiten no verdad captación de agua más abajo hay una cantidad de temas que quisiera entender qué es lo que está pasando en ese sentido quiero entender Chile adhirió a la convención Ramsar del 81 sobre protección de zonas húmedas de importancia internacional y una de esas de los sitios que se incorporó el sistema hidrogeológico de Soncor del Salar de Atacama que incluye las aguas y su circulación lo que obliga al Estado a elaborar y poner en ejecución planes a objeto de favorecer la conservación y la utilización racional de las zonas húmedas de su territorio y procurar su protección quiero saber en términos de esta esta convención si la dirección general de agua y particularmente las empresas que están actuando en el Salar están obligadas a a reponer el agua que que no que no no el litio sino que el agua que no deben y que no tienen como utilizar porque diría como digo lo que ha constado acá es que por alguna razón que no logro entender la empresa se está llevando salmuera es decir agua con sal que tienen que contienen litio que ni siquiera sabemos cuál es la concentración de litio que tienen esas aguas no lo sabe la sechen no sé si ustedes lo saben cuál es el contenido de litio que tienen esas salmueras pero se están llevando agua entonces yo no sé si ahí la dirección general de aguas tiene algo que ver porque están sacando agua del país agua claro con sal que se yo pero pero agua entonces quisiera preguntar también en ese contexto como como la dirección general de agua lo plantea bien le damos la palabra entonces a nuestros invitados a hacer una geomina en primer lugar y posteriormente a la dirección general de agua director tiene la palabra disculpe no queremos dividir la respuesta a las preguntas bajo el punto de vista geológico y después propiedad minera señor presidente primero voy a responder las preguntas del diputado con el tema de la reinyección en realidad yo hablo de inyección porque nunca antes se ha inyectado en realidad es una inyección y después el tema del salar de pedernales bueno el tema de la inyección o reinyección es un tema bastante complejo porque está en la RSA anterior digamos en la explotación del litio y fue indicado como un medio como usted lo mencionaba ¿no es cierto? para que se recuperara al salar aquella cantidad de litio que no se explota y que va quedando como remanente en la salmuera cuando ya no tiene el valor económico de extraerlo en realidad se entiende y así lo hemos discutido en distintos ámbitos que Soquimiche está manteniendo la normativa de inyectar esta salmuera pero no hay absoluta seguridad de cuánto se está inyectando y cómo afecta esa inyección en el salar y aquí yo quería referirme a algo que usted tocaba tangencialmente diputado y es que el salar y para aclarar un poco también la cosa conceptual entre la salmuera y el agua la salmuera está contenida en la costra en el cuerpo salino y esa salmuera es un líquido con alto contenido en sólidos minerales litio, potasio boro, magnesio cesio etcétera con distintas concentraciones y que tiene la cualidad de poder migrar ¿no es cierto? en su reservorio llamémoslo así que normalmente es la costra salina y que por ende no tiene las mismas concentraciones en todos los lugares o sea si bien el núcleo del salar de Atacama ¿no es cierto? con 1400 kilómetros cuadrados tiene la mayor concentración no significa que donde yo haga un sondaje voy a obtener el mismo valor que noto entonces se entiende que esta reinyección se practica en un sector en un pozo de reinyección que está hacia el sector oeste del salar pero no existe ningún antecedente hasta donde nosotros entendemos de cuánto es lo que se reinyecta y más aún el tema que para mí también como especialista en el tema es controversial es que tampoco sabemos cuál es el impacto que lo que usted mencionaba le produce al salar la inyección o reinyección de un líquido que probablemente esté más diluido ¿no es cierto? que la concentración existente entonces es probable que si no hay un buen control sobre la inyección en vez de estar favoreciendo y diciendo que estamos volviendo el litio al salar para el día de mañana estemos bajando la concentración en un determinado sector que puede ser un sector de explotación actual o futura bueno todo eso implica una problemática que hace claramente necesario como se ha discutido en otras instancias un estudio sobre el proceso de las reinyecciones en el salar de Atacama cómo están afectando estas reinyecciones y cómo van a afectar en el futuro no sólo la reserva del salar sino que las concentraciones del salar en distintas partes no olvidemos y este es un tema que es importante recordar una cosa es la reserva en un salar que es perdón una cosa es el recurso voy a decirlo al revés mejor el recurso en el salar que es lo que existe en su reservorio y otra cosa es la reserva que es lo que realmente puedo extraer entonces los 6 millones de toneladas que se dice 6, 7 6,5 millones de toneladas de litio del salar de Atacama si está mantenido como un recurso no significa que sea todo lo que se puede extraer entonces un estudio de reinyecciones en el área mayor posible del salar podría darnos una claridad sobre primero cuánto se ha sacado cómo ha afectado a la concentración del núcleo y cómo afecta la reinyección hecha o no hecha o por hacer en esta calidad llamémosla así de la salmuera en el sector de extracción ese es un tema que es bastante complejo digamos y que en este momento no al menos es en la geomín y entendemos que en general no hay mayor respuesta clara no sé si queda suficiente con respecto a pedernales perdón déjeme aclarar una cosa para mi comprensión es decir si el najeomín no sabe en términos concretos si están reinyectando litio o no porque no hay solamente se sabe que hay reinyección pero no se sabe si se está reinyectando litio agua o es decir no ser najeomín no fiscaliza el tema de la reinyección porque no está en nuestras competencias eso es una competencia que corresponde o a corfo o a la sección como como digamos reguladores de la explotación del litio por ende nosotros la información que tenemos es la información indirecta si me permite yo fui miembro de la comisión del litio y este tema se discutió y se discutió en otras instancias pero ser najeomín no es parte de la no tiene la responsabilidad sobre la reinyección y hasta donde entiendo no está claro desde el lado del estado del lado del estado como es la reinyección como se realiza si se realiza y para terminar solo se habla de la reinyección directa e indirecta no sé si ustedes también lo tienen claro la reinyección directa la reinyección directa es aquella que se inyecta el líquido con más o menos litio y la indirecta en la que se supone que infiltra desde los grandes acopios de sal de sal remanente que queda no cierto sobre todo cloruro de sodio que se acumula en algunos sectores del salar que se supone que está húmeda que tiene obviamente contenido de litio y que eso percolaría no cierto hacia el salar con muy ia percolaría hacia el salar haciendo una reinyección indirecta o aquella que pueda infiltrarse en las orillas de las pozas de evaporación o aún de las mangueras es que tienen un flujo no cierto de salida por cualquier motivo entonces tienen esos dos tipos la segunda obviamente es mucho más difícil de determinar si existe y cómo afecta voy a pedernarle bueno aquí un poco también para aumentar un poco la conceptualización cuando yo hablaba de salares pre-andino y andino hago una diferencia que tiene que ver desde la constitución geológica desde la edad hasta las características geológicas climáticas morfológicas etcétera de los salares y su interés económico obviamente los cuatro salares pre-andinos Atacama Punta Negra Maricunga y Pedernales son los salares más grandes que disponemos y son los que desde el punto de vista geológico por su antigüedad por el espesor de sus costras salinas por su proximidad a las rocas cuya lixiviación o lavado originan el litio que se deposita en los salares son los de más interés sabemos que Atacama y no lo vamos a conversar es el salar más importante inclusive del mundo más que Uyuni que es más grande porque su concentración y su calidad es mayor y otro tema ¿por qué? porque no tiene magnesio y el magnesio es nocivo para la explotación de los compuestos de litio porque es muy caro de extraer y el salar de Uyuni el gran problema que han tenido en Bolivia es que tiene mucho magnesio nosotros carecemos por el tipo de roca del entorno no tiene magnesio tiene muy poco magnesio entonces el salar de Maricunga es el segundo salar conocido en interés con una primera aproximación de sus recursos en 300 mil toneladas de litio equivalente calculado por Codelco en unas prospecciones de hace un 2 o 3 años atrás en una prospección muy preliminar pero que da una visión de una cantidad importante de litio algunas otras visiones llegan hasta las 450 500 mil toneladas pero eso es más o menos el orden Pedernales también fue estudiado con Corfo en una estimación también preliminar preliminar de recursos y arroja una cantidad de 112 115 mil toneladas según la información perdón por Codelco disculpe por Codelco y arroja 112 más menos toneladas de litio equivalente que lo no 112 contra 300 entonces lo constituiría hasta este momento en el tercer potencial conocido yo siempre digo esta frase por parte del Estado porque no sabemos si alguien o algún particular ha hecho una prospección aún teniendo no teniendo pertenencias por litio pero la exploración la pueden hacer diciéndolo o no porque pueden tener explotaciones por boro o por potasio y en su prospección pueden saber indirectamente cuánto litio hay pero lo que nosotros como Estado conocemos es estos dos estudios de Codelco de 300 maricungas 112 pedernales y estos 6 millones que varían entre 6 y 7,5 según los distintos digamos empresas o instituciones que hayan hecho el estudio en el salar de Atacama o sea si queremos verlo así es en nuestro conocimiento en nuestro potencial en números desde ese punto de vista diputado el tercer el tercer salar en intereses pedernales y por eso yo lo mencionaba anteriormente faltan estudios obviamente faltan bastantes estudios porque si bien Codelco tiene el 100% de las pertenencias en maricungas tiene solo el 18% en pedernales entonces probablemente falten sectores que estudiar en pedernales y probablemente pedernales por sus características geológicas podría darnos ciertos valores homólogos semejantes al menos a los de maricungas podría esto son inferencias geológicas obviamente creo que con eso respondí señor presidente con relación señor presidente a la consulta que usted me realiza del acuerdo y litigio posible entre Rodgut y SQM desconozco en realidad esos términos pero puedo obviamente recabar más antecedentes y hacerlo llegar a la comisión con relación a las pertenencias mineras bueno el catastro es un catastro en general en Chile que es se va actualizando el día en el día a día y todas las pertenencias están indicadas si corresponden al código de 1932 o al código vigente de manera que también podemos hacer llegar si así usted lo estima pertinente el listado con todas las pertenencias mineras del salar de Atacama con relación a la producción tengo acá el caso del formulario E300 de fines de julio del 2016 donde está la información de producción y tenemos los datos de la explotación mina el destino de esos minerales la alimentación planta y finalmente el producto final entonces particularmente para el salar de Atacama efectivamente tenemos los datos de cantidad de metros cúbicos de salmuera con los porcentajes de sus elementos potasio sulfato y litio de la misma manera la alimentación a la planta y el producto y el producto final y que es en definitiva lo que se comercializa en este caso el ejemplo está referido a producto de potasio y a sulfato de potasio y también los destinos de la venta ya que esos son ventas con destino nacional o de exportación creo que con eso responde a las consultas subidas señor presidente la superposición específicamente señor presidente que parte del artículo 9 se refiere a usted lo que yo entiendo y quedara claro es que el código de minería del 81 a diferencia del del 32 una de las cosas que incorpora es en relación al litio un concepto que tiene que ver con con el hecho de que en el proceso en el proceso de concesión constitución e inscripción de grupos de pertenencias mineras después del 81 hay obligaciones en relación al litio dado que se determinó no concesible que a Cernargeo Min debieran llegar la información me refiero que se deberá comunicar la existencia de sustancias no concesibles que se encuentren en cualquier tipo de explotación la sustancia no concesible es el litio por lo tanto quiero saber si hay empresas que le han informado cuando le han informado si le han pedido a productores donde hay novedades de estas sustancias que las separen como plantea el articulado del código de minería no sé si el senado que me ha actuado en relación al litio haciendo obligaciones con relación al artículo 9 que el código de minería del 81 entregó ahora entiendo bien bueno en este caso la información de explotación por litio se refiere solamente al salar de Atacama y son respecto a los convenios ya establecidos contratos de arrendamiento de SQM y Roadwood y no tenemos nada respecto a situaciones de explotación posterior y respecto al código vigente hay otros lados donde si se explotan los contenidos no metálicos de salmueras no solo en el salar de Atacama y por lo tanto ahí me imagino que tiene que haber litio y si hay debieran ustedes tener la información eso es lo que estoy preguntando si señor presidente en realidad usted tiene razón en el concepto general pero ocurre que en Chile los salares explotan fundamentalmente por tres compuestos principales el litio el potasio y el boro la explotación de litio como ya lo hemos visto se hace fundamental y de potasio fundamentalmente en el salar de Atacama se extrae de la salmuera la explotación de sales de boro para producir ácido bórico lo hace el salar de Atacama lo hace la empresa SQM o lo hacía no sé si últimamente está produciendo y el otro la otra fuente de boro es la costra salina en algunos salares por ende no tenemos registro y no hay muchos registros tampoco en los estudios anteriores de contenido de interés económico de litio en las costras salinas de los salares andinos donde se extrae costra para boro que son el salar de Surire fundamentalmente y el salar de Ascotán primera región y segunda región primera región por la empresa Kiborax que está situada en Arica y el salar de Ascotán por Soquimish que tenía ahí SQM Salar que era el nombre antiguamente de la filial digamos y algunos particulares pero esas personas extraen la costra que tiene 40-50 centímetros y en esa costra que está compuesta por arenas y arcillas hay un mantito de 20-30 centímetros de una ulexita que es el nombre del compuesto de boro que existe en Chile no hay antecedentes de que allí hay un contenido de litio de interés por ende las personas explotan el boro y simplemente lo tratan como productos de boro esa es la situación digamos que nosotros conocemos y con la cual se ha manejado ahora obviamente si en aquellos salares don Juan Pérez que tiene una pequeña concesión y vende boro para alguna empresa explotara la salmuera y ahí extrayera contenido de litio reconocido si tendría que cumplir con el articulado a que usted se refiere me permite señor presidente lo de los salares secos que usted hizo una pregunta también como usted bien dice hay salares que son activos que están formados fundamentalmente por la costra la salmuera y los contenidos de material ya el arenoso que está normalmente a las orillas o entre las costras y hay salares que son inactivos como el salar grande el más inactivo y el único que es sólido por completo es el salar grande de la primera región de Tarapacá que es la principal fuente de Chile de sal común y una exportación importante de hasta 8 millones de toneladas de sal anual después los salares que están en una condición que tienen costra tienen líticos tienen arena y tienen a profundidad mayor algunas digamos ¿cómo se llama? acuíferos son los salares de la zona de la depresión central representados fundamentalmente por el salar de Bellavista Pintados y el salar de Yamara esos salares no hay antecedentes que tengan una salmuera rica en litio como los salares pre-andinos o andinos y han sido explotados históricamente también por cloruro de sodio y por sulfato de sodio hasta hace 30 20 30 años atrás pero no son salares que tengan en este momento hasta donde conocemos digamos algún interés por litio podríamos llamarlos salares no ciertos secos o sin una salmuera evidente como los pre-andinos y los andinos ¿hay investigación de si tienen el litio las investigaciones que se han hecho hasta la costra no han indicado contenidos de litio importante en la costra no se ha hecho prospección de profundidad por lo menos por partes en la geomín hasta donde entiendo ahora podemos ampliar la respuesta con posteriormente pero hasta donde nosotros entendemos no hay contenido de litio en esos salares porque también hay que entender las profundidades en la costra salina 50 metros y eso es importante también para el conocimiento de la comisión 50-60 metros ya es una profundidad límite para la recuperación económica porque entonces la presión interior empieza a apretar los puros y es muy difícil extraer las almueras entonces acuíferos así en 120 metros de profundidad son un potencial pero son un potencial que podrá quedar allí probablemente por mucho tiempo sino para siempre bueno presidente el esfuerzo de responder las distintas inquietudes comenzaré por las que no por las que nos señaló el diputado Núñez lo que entiendo es que en la primera inquietud vinculada sobre el acuerdo Rockwood SQM y la realidad es que nosotros tenemos la misma información de la prensa la prensa señala la prensa señala básicamente que el acuerdo busca proteger los sistemas sensibles del salario de Atacama lo que se materializará a través de la implementación de herramientas técnicas comunes para seguir enriqueciendo el conocimiento de ese ecosistema es decir lo que señala el acuerdo lo que ellos hacen público es que van a tener una estrategia común o utilizando herramientas técnicas comunes para el monitoreo del ecosistema eso no significa de que no tenga cada uno individualmente las responsabilidades que le corresponden respecto a la RCA respectiva lo que ocurre es que en el mismo acuerdo SQM señala que no ejercerá acciones legales contra la resolución de calificación ambiental reciente de Rockwood lo que el acuerdo dice es eso las razones que provocaron el acuerdo y las conversaciones que sostenían entre las empresas están en el ámbito de ellos la dirección general de aguas no no le corresponde solicitarlo toda vez que no afecta desde nuestra perspectiva sus obligaciones señalar que también pregunta el diputado ¿por qué tan pocos derechos de agua o por qué tanta diferencia en los topes máximos de la RCA de Rockwood con respecto de SOKIMICH entonces hay que tener presente que la RCA de Rockwood establece un tope de 23,5 litros por segundo pero Rockwood tiene mucho menos derechos que eso tiene derechos de 15 litros por segundo y en los hechos ellos utilizan no más de 5 en el caso de SOKIMICH la RCA tiene un límite que es 10 veces superior al de Rockwood es de 240 litros por segundo y sus derechos son aún muy superiores son 549 litros por segundo y en los hechos están utilizando el orden de 230 litros por segundo desde la perspectiva nuestra ellos están bajo el umbral de de los derechos de aprovechamiento y bajo el umbral de lo que se señala por parte de la RCA tiene razón el presidente de la comisión cuando señala que efectivamente cada pozo con los caudales máximos extraídos son objeto de fiscalización por eso que aparecía en nuestra presentación que sin prejuicio que el conjunto esté bajo el umbral de la RCA si encontramos un pozo en que la extracción lo supere que son parte de los dos hallazgos que mencionamos nosotros fiscalizamos notificamos e informamos de esto al sistema judicial en este sistema pobre de fiscalización y sanciones que hoy día tenemos y que está en proceso de cambio entonces ante la pregunta ¿se necesita para el proceso de extracción de salmuera una enorme cantidad de agua? nosotros creemos que no ¿para qué se utiliza esta cantidad de agua 230 litros por segundo en este proceso por parte de la empresa de CQM? eso es algo que está fuera de nuestro ámbito de competencias si no me equivoco quizás es probable que Sennagio tenga más información al respecto ya que tiene dentro de la pertenencia minera una labor de fiscalización desconocemos si se utiliza parte de esa agua en los procesos de reinyección o la limpieza etcétera lo que se utiliza en el caso de SQM y de RCA para las instalaciones para la faena minera no debiera ser superior de 5 o 10 litros por segundo eso es lo que le puedo señalar diputado en el el presidente nos señala que tiene varios pozos 13 puntos de captación y que en su conjunto no tiene un máximo de 549 litros por segundo y nos señala que 8 de ellos han sido de constitución reciente eso es efectivo efectivamente entre el 2012 2013 2014 han habido constituciones recientes y además hay 3 que se encuentran en litigio por una diferencia entre la DGA y la empresa ahora bien estos pozos no están dentro de la pertenencia de Corfo no están dentro de la Costa Salina pero aunque estuviesen podrían efectivamente solicitarlos porque el código de agua del año 81 justamente lo que hace es separar la tierra del agua pero requeriría obviamente de una servidumbre una autorización de la empresa propietaria de los terrenos ante la pregunta si estos pozos tienen sistemas de control de medición de monitoreo lo tienen pero voy a dejar si le parece a nuestro jefe fiscalización que nos acompaña para que pueda explicar brevemente lo del control de extracciones esto es sin perjuicio de que de público conocimiento que la dirección general de agua arrastra un gran déficit en lo que es fiscalizaciones pero en esta región hemos logrado avanzar de uno si no me equivoco a tres fiscalizadores actualmente que podrá seguir siendo escasos pero alivio enormemente esto a partir del año 2015 a lo mejor si me permite presidente que brevemente y luego vuelvo a la presentación nos señala el jefe de fiscalización marco soto jefe de fiscalización de la dirección general de aguas bueno efectivamente la la región de antofagasta es una región pionera en el tema de control de extracciones de aguas subterráneas se ordenó el control de extracciones en el año 2002 a todos los titulares y desde ahí se ha empezado a controlar la cantidad de agua que se extrae de cada pozo que tiene derechos de agua por eso nosotros cuando mostró el director se mostró ahí las extracciones de agua de las distintas empresas escondidas SQM Rockwood las extracciones y eso son en base a medidores que hay en cada pozo efectivamente teníamos una deficiencia durante muchos años el primer fiscalizador que hubo en la región fue el año 2009 y antes no teníamos profesionales dedicados a ese tema y recién en el año 2015 se aumentó a dos profesionales más y actualmente tenemos un trabajo cada vez más en terreno de la fiscalización de las extracciones de cada uno de estos pozos yo creo que eso grafica un poco el tema que estamos haciendo en control de extracciones ¿y los controles con el control digital? ¿cómo en control el control de extracciones hoy día es se le exige a los a los titulares un estándar de medidores una forma de instalación y el titular informa las extracciones y la EGA revisa en gabinete y en terreno que tanto el medidor cumpla con la exigencia como que las extracciones estén de acuerdo a lo que informa el titular del derecho además este año lanzamos un software ¿sí? ¿es como los medidores de la casa? ¿cómo el medidor está utilizando? es como el medidor sí por decirlo de una manera el medidor de la casa se registra el caudal se registra el volumen de agua y se va llevando el control mensual de esas extracciones además se registra el nivel del pozo y es posible como en las casas que los diarios intervengan los medidores pero no sabemos la tecnología cambia tanto creo que el fiscalizador tiene que tener la capacidad de ver si un medidor está alterado claro justamente nosotros lo que estamos trabajando en el ¿cómo? en ordenar que los medidores cumplan con la exigencia que tengan las calibraciones que correspondan y obviamente cuando uno se va a terreno verifica que lo que se está informando cuadre con lo que uno ve en el medidor en terreno lo que le estaba comentando recién es que además nosotros lanzamos un software donde va a comenzar a entregarse la información de extracciones vía web desde los usuarios y que justamente comenzamos en la región de Antofagasta por ser una región muy importante en control del agua subterránea Sí, presidente y solo agregar que este es un tema de preocupación en los dos proyectos de ley de reforma del código de agua tanto el que se encuentra en la Cámara de Diputados como el que se encuentra en el Senado que la modificación a lo que apuntan es a posibilitar de parte la elección general de agua de partida de que en toda extracción de un acuífero que tenga restricción y ya vimos en esas manchas amarillas donde estaba la zona de restricción ya no hay que hacer una solicitud sino que por ley el usuario debe instalar un sistema de medición e instalar que no está en la ley actual esta segunda parte un sistema de transmisión de la información a la elección general de agua y luego además se faculta para que la elección general de agua pueda solicitar a cualquier usuario dependiendo de sus posibilidades tanto económicas como información un sistema que puede ser desde una información satelital hasta una información vía gRPS o en algunos casos más elementales pero efectivamente esto es un tema en el que se requiere avanzar y constantemente y esto un fiscalizador tiene que tenerlo sobre la mesa el fiscalizado podría buscar eludir aquello y en consecuencia tenemos que ir creando la tecnología y la capacidad para hacerlo siguiendo con su la inquietud del presidente señalar nos preguntó por la manera escondida que ya vimos lo que tenía en este salario y nos preguntó por lo que su extracción en Punta Negra entonces señalar que la manera escondida en Punta Negra tiene tiene en Punta Negra tiene 1683 litros por segundo son 97 pozos dos de ellos están en el salario de Milac en la periferia del salario y cinco derechos de aguas superficiales pero estos 1683 se complementan con 1708 litros por segundo que no se extraen de la periferia del salario sino bastante más al oriente de Montura aquí y a ello podemos avanzar y a ello tenemos presente de que la extracción de la mineral escondida en esta zona en la zona más vinculada con Punta Negra si tomamos el año 2015 en el borde exterior de la de la costa salina trajeron 293 litros por segundo en Montura aquí 1399 litros por segundo con aguas del minero 191 litros por segundo y con uso de agua de mar 285 litros por segundo con un uso total de 2168 litros por segundo es decir el 62% de los usos de agua de esa empresa en dicho salar no vienen de Montura aquí y si bien tienen derechos por más lo que es salar de Punta Negra las extracciones de salar de Punta Negra más allá de la potencialidad de extraer pero las extracciones de los últimos años según nuestras mediciones son del orden del 14% del conjunto del agua que están utilizando un 8% de agua de mar y aproximadamente un 16% de uso de agua en minero en cuanto a la pregunta referida a que cuando se extrae salmuera y se exporta esto también se está exportando agua la realidad es que ese es un hecho que aplica en todos los ámbitos de la producción de exportaciones es decir cuando exportamos fruta exportamos agua y todos los productos tienen una huella hídrica o sea una barra de chocolate tiene 1500 litros por segundo de huella hídrica una taza de café tiene 150 litros por segundo de huella hídrica la pregunta es de fondo es ¿se requiere o no se requiere en el si estamos explotando salmuera dentro del salar tener además derechos de aprovechamiento de agua para hacer esta explotación y entonces y aquí entra en batalla dos artículos que son muy relevantes que son el marco jurídico con el que disponemos hoy que son el artículo 110 del código de minería y el artículo 56 inciso segundo del código de aguas que se refiere a lo que se denomina aguas del minero entonces si yo tengo a la vista las resoluciones del director regional de agua de la región de Antofagasta del año 2009 son dos resoluciones muy similares una respecto a la sociedad chilena del litio hoy día y la otra vinculada con SQM después de un informe técnico de fiscalización respondiendo a la misma inquietud se señala en sus considerando que de informe técnico de fiscalización número 11 del año 2009 de fecha 19 de noviembre del 2009 de esta dirección regional se concluye que los pozos para extracción de salmuera cuya existencia se verificó se sitúan al interior de una concesión minera de explotación vigente cuyo titular es sociedad chilena del litio limitada entendiéndose que la explotación de ellos se enmarca en la actividad minera propiamente tal dado que el mineral concesible se encuentra precisamente en el acuífero en la explotación y que por lo tanto el hecho denunciado no importa una contravención a los preceptos del código de aguas el código de aguas en el artículo 56 inciso segundo señala efectivamente señala corresponde a los dueños de pertenencias mineras dentro de ellas el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras conservan el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación este artículo está siendo objeto de reforma y hubo una propuesta de la comisión de recursos hídricos que la trabajaron en consenso todos los diputados que obliga al titular primero a informar de manera tal que y este es un informe métrico por unidades de tiempo y además obliga a cautelar el efecto que puede tener ambientalmente o cuantitativamente sobre el resto del acuífero facultando en casos excepcionales cuando este efecto se produce a la dirección de agua a reducir o limitar esa extracción pero hoy en día las extracciones que se hacen dentro de la pertenencia minera caben dentro de esta figura jurídica y me faltó su pregunta sobre los sitios Ramsar no sé si o luego con respecto a esto por supuesto quiero entender entonces que la declaración o las concesiones de agua de la dirección general de agua de los últimos años desde el 2012 al 2014 son concesiones son derechos de aprovechamiento esos derechos de aprovechamiento tienen razón son más o menos el 63% del agua que hoy día tiene su quimiche que fueron ahora últimos esas son aguas en relación al artículo que usted ha leído dame la prenda el micrófono diputado es el producto que se explota por lo tanto yo no debiera entenderlo como aguas halladas porque estoy sacando esa salmuera y por lo tanto estoy sacando agua no debería tener entonces constituido derechos sobre ello porque además lo exporto como tal como salmuera entonces de esa perspectiva la resolución que se señala allí en mi juicio no correspondería porque estamos hablando no estamos hablando de una aguayada es precisamente el agua que se explota en forma de salmuera para poder que contiene el litio y poder exportarlo entonces yo no sé cómo pueden resolver ese tema porque efectivamente yo entiendo puedo estar equivocado pero yo entiendo de que para la explotación del litio la explotación es en forma de salmuera por lo tanto si yo exploto agua y saco agua debiera tener constituido derechos de aprovechamiento de esas aguas porque yo no entendería el agua como la materia o se entiende el agua como la materia concesible ya que contiene litio ¿cuál es la cómo se resuelve eso? de eso esta misma inquietud que se nos está planteando Mónica Mónica Musalem jefa del departamento de conservación y protección de recursos hídricos de la dirección general de aguas quería aportar con ciertos antecedentes porque me ha tocado participar representando a la DGA en el comité de minería no metálica entre Corfo y o sea que preside la ministra de minería y que está radicado en Corfo por ahora lo que sea la concesión de litio autorizada es en masa por unidad de tiempo toneladas año o toneladas totales a sacar en un periodo de tiempo claro es masa claro eso es lo que se autoriza como concesión minera de acuerdo a según me informaba el abogado la dirección general de agua de acuerdo a la constitución 19 número 24 las minas incluyen a los salares entonces para obtener los gramos o los kilos o las toneladas de litio el proceso minero tiene que bombear salmuera que está contenida en la mina que es el salar entonces sí pero lo que se autoriza es a sacar masa toneladas de litio ¿sí? ¿me entienden? sin eso digamos habría que preguntárselo a la Cerno Gémin yo quería aportar con las unidades de medida para entender bien la diferencia entre lo autorizado en términos mineros y el terreno que es salar digamos y las aguas halladas que son las aguas que es necesario explotar para el proceso productivo ¿sí? por eso la DGA dice es agua pero para sacar las toneladas tengo que bombear salmuera por eso la DGA dice que en el 2009 dijo que eran aguas halladas en la misma línea previo a lo de los sitios Ramsal estas cuatro líneas que son el segundo artículo 56 que tiene una norma muy similar en el artículo 110 del código de minería señala de que ciertas condiciones para ejercer para entender esta prerrogativa de las denominadas aguas del minero aguayá allí entre las condiciones están que sean mientras conserven el dominio de las pertenencias y en la medida que sean necesarias para la respectiva explotación que es el argumento o sea son necesarias para la respectiva explotación esto no quiere decir que el legislador no pueda hacer una distinción más fina al respecto se podría hacer pero la legislación actual nuestro entendimiento y nuestra doctrina administrativa ha sido la que hemos señalado no en ese sentido efectivamente la resolución está correcta quisiera pedir que no utilicen 100 minutos de programas de la necesidad de la de de la presentación que se realizó recién por la DGA en el sistema de evaluación de impacto ambiental donde la DGA colabora como organismo con competencia en un recurso natural nos preocupamos de los objetos de protección entonces la pregunta que uno intenta responder y las incertidumbres que uno intenta reducir son como una extracción de salmuera desde el núcleo y en algunos casos como una extracción de aguas del borde de lo que es el núcleo se proyecta se propaga hacia los objetos de protección dentro de esos objetos de protección está el sistema que se denomina sistema hidrogeológico de Sóncor del Salar de Atacama que es un sitio Ramsal bastante grande pero también están los acuíferos con restricción porque alimentan vegas y bofedales esas vegas y bofedales tienen una vegetación que tiene una categoría de protección por el organismo competente y por lo tanto también nos preguntamos bueno como el nivel de agua que nutre a esa vegetación protegida se altera y si eso cambia o no cambia sobre la vegetación esa es la materia que se revisa en el sistema de evaluación de impacto ambiental si en realidad es solamente una suerte de precisar un poco algunos conceptos que estaban muy bien expuestos por la representante de la DGA y yo creo que el conflicto aquí está en que el legislador nunca pensó que íbamos a explotar salmuera entonces yo me atrevería a decir que esto fue una de las discusiones importantes y a uno de los acuerdos o toma de conciencia que llegamos en la comisión del litio el año 2014 y era que estábamos enfrentando una explotación que no es la tradicional que estamos hablando de una salmuera que no solo es un líquido sino que además tiene distintas concentraciones como tiene distintas leyes hay un yacimiento de roca que además se mueve cuando yo exploto aquí antes hacíamos una mención indirecta cuando alguien saca la salmuera de este pozo está extrayendo obviamente está afectando a la pertenencia vecina de una u otra forma ¿no es cierto? y eso es un hecho que es importante siempre mantener en cuenta por eso que en el salar de Atacama hay una zona de nadie una zona que limita ¿no es cierto? las pertenencias otorgadas a Rockwood y a SQM donde se supone que no se hace extracción para prevenir ¿no es cierto? ese traspaso obtener la salmuera del vecino no sabemos en cuanto eso es útil pero el problema justamente con el tema líquido digamos así es que estamos explotando una salmuera que tiene un alto contenido en sólidos disueltos esa salmuera es equivalente a la beta o es equivalente al porfido cuprífero que explota escondida ¿cierto? que lo va a procesar para obtener cobre refinado que lo procesamos de alguna manera para obtener carbonato de litio o cloruro de litio el minero puede encontrar el agua del minero y obviamente lo más probable es que la encuentre al hacer las galerías y al hacer los socavones aquí el agua del minero en el fondo puede ser la misma salmuera o si entramos a cierta profundidad la posibilidad y eso claramente no sabemos o al menos en la geomín no tenemos la seguridad que en la misma cuenca debajo como quien dice de la pertenencia pudieran haber acuíferos de agua dulce fósiles eso es un tema que no está en nuestro conocimiento pero lo que sí sabemos es que los acuíferos de agua dulce están en el borde y estamos la duda y en eso se ha planteado recién la duda de cómo interactúan cuánto interactúan y cómo pueden afectar la explotación de uno al otro sobre todo de la salmuera que pudiera al ser extraída ¿no es cierto? por presión atraer esta agua dulce o contaminar el agua dulce de las orillas que son las aguas que alimentan los bofedales con los cuales ¿no es cierto? se nutren las poblaciones de alrededor del salar entonces la dificultad que usted planteaba es justamente por eso porque una cosa es el agua dulce y cuánto en el caso del salar está interactuando y otra cosa es la explotación de la mena que es la salmuera ¿no es cierto? y ahí hay obviamente una situación que tiene que ver y aquí disculpen que entre un poco en el tema de la energía pero que tiene que ver con los sitios del Ramsar y cómo de alguna forma estamos como Estado vuelvo a repetir la misma concepción estamos ¿no es cierto? midiendo y fiscalizando el buen uso o mal uso de estas aguas que son aguas sin contenido de sólidos o con muy poco contenido de sólidos y ahí está esa delgada línea entre que el agua es competencia de la DGA y en este caso la salmuera es la competencia del Senario Mil pero claro al medio hay una línea difusa porque hay aguas salobres de hecho en la superficie hay aguas salobres y arriba del salar también se establecen lagunas que pueden ser por la precipitación o por la eventual entrada de agua fluvial y esas aguas claro podrían ser aprovechadas al final se pueden evaporar pero también en materia ¿no es cierto? del agua entonces tenemos esa situación ¿no es cierto? de el agua pura el agua ligeramente salobre y la salmuera con todos sus contenidos que está ubicada en una posición conocida dentro o más o menos conocida en el salar una última pregunta para poder ir a mí me preocupó en términos de las concesiones de agua que fueran entregadas hace poco tiempo atrás me llamó mucha atención hay una cantidad muy importante que se pidieron hace pocos años por parte de Soquimich eso se hace en Antofagasta por lo que entendí lo hace el Ceremi o el director de la DGA regional ¿cómo es el proceso? ¿cómo se entrega esas aguas? son más del 60% de lo que hoy día tiene Soquimich ahí me gustaría saber bueno siempre es un tema difícil pero en general el promedio que demora la tramitación de estos expedientes del orden de dos años incluso 2.5 años hasta el año 2014 la Dirección General de Agua no tiene la legislación actual porque el Código de Agua vigente entiende el agua como una cosa global homogénea no tiene una aplicación diferenciada por cuencas y la entiende del Código del año 81 como un bien abundante y eso es algo que hemos visto justamente con las comisiones en que hemos estado trabajando la reforma no se ve como un bien escaso 317 artículos de los cuales hay uno que lo ve como un bien escaso que el decreto de escasa hídrica pero como un bien escaso que puede durar hasta 6 meses entonces la Dirección General de Agua aquí está obligada está obligada a que si ante una solicitud de derechos de agua demuestra que existe disponibilidad y que no existe un perjuicio a un tercero debe entregarlo ese es el primer elemento esto se matiza de manera interesante en el proyecto Reforma en Trámite pero hoy en día es así entonces la Dirección General de Agua en esos años en distintos estudios a partir del año 2011 hizo los famosos SHAC que son los sistemas hidrológicos de administración sector hidrológico de administración común que son estos estudios de agua subterránea y se determinó una sectorización del acuífero entonces siempre una sectorización tiene un elemento discrecional en el sentido que el estudio lo que nos está diciendo es que hay comportamientos diferenciados al interior de este acuífero pero tiene una ventaja de la perspectiva de la fiscalización porque hoy en día quien tiene un derecho acá en el acuífero hoy con la reforma esto varía yo puedo pedir trasladarme a cualquier otro punto del acuífero para extraerlo y no me pueden decir que no en la reforma le pueden decir que no o le pueden decir que extraiga mucho menos y esto en función de si se puede contaminar las aguas por sales u otros minerales o etcétera como no me pueden decir que no yo tengo esta libertad cuando se sectoriza el acuífero solamente puedo pedir un traslado al interior del subsector entonces en la sectorización se determinó que la parte sur del salar del salar hacia el sur esa es una zona en que se determinó que había prohibición absoluta de entregar derechos y que hay un sector sector B1 si no me equivoco que está inmediatamente al oriente del salar que es donde se entregaron estos derechos porque aún quedaba cierta disponibilidad ese es el mecanismo que se utiliza y se ha utilizado lo que no quiere decir que nosotros nos interese modificarlo porque lo estamos haciendo agradecemos a nuestro invitado su comparecencia y su aporte a la adopción gracias gracias gracias